Podemos decir que los esteponeros llevan sangre marinera corriendo por sus venas. Desde la prehistoria, el destino de sus habitantes... ...ha estado ligado al mar, y en especial, a este puerto. Aquí, en la parte pesquera del puerto... ...podemos dar fe de la importante relación de estepona con el Mediterráneo... ...participando en una iniciativa turística pionera en España. Desde Turismo Marinero lo que pretendemos es acercar a las personas... ...al mundo y al patrimonio que tiene el sector pesquero... ...y dar la oportunidad de vivir de primera mano con los pescadores... ...pues cómo es la faena, en la mar, aquí en tierra... ...y qué historia hay detrás del pescado. Una oportunidad única de conocer el fascinante oficio de la pesca.